hola gente de youtube hoy les voy a enseñar a cómo conseguir muchísimas monedas en pizza el carraser lo primero que tendríamos que hacer es ir al garage tenemos a caray y tendríamos que ir a la configuración del autos a todos los del auto abajo de la silla esa al del medio y no va a salir todo esto a ustedes no le va a salir así pero tendrían que tienen que hacer esto tienen que poner todo full menos el segundo el segundo lo tienen que poner en 0.70 sí o sí ni más ni menos porque si no no va a funcionar el truco no les va a servir pero una vez apuesta toda esa configuración nos iríamos a jugar esto funciona en torneos y también contra las personas creo que son botes igual pero bueno tenemos que darle a drag ustedes si juegan en torneos no tendrían que hacer esto pero si juegan freerun tenemos que poner freerun el del medio es importante el del medio porque si no va a funcionar el medio y acá pueden elegir cualquiera les recomiendo el del medio siempre para asegurar en la win o sea para asegurar ganar bien esperamos que cargue ok tendremos que hacer esto una vez después de calentar ruedas que ahora les voy a mostrar bien ya calenté ruedas una vez después de calentar ruedas tenemos que poner el auto en segundo y ahora igual va a ir un poco lento esto no se preocupen ahora es muy rápido en que consiste el truco que cuando vos pones toda esa configuración hace este minibug para decirlo y va a la máxima velocidad de tus autos o sea siempre no importa las cosas que tenga por ejemplo tiene algo un motor repiola igual va a seguir siendo la máxima velocidad por ejemplo lleva lleva siempre tiene que estar el segundo el auto pues no no va a funcionar si pueden estar cera una primera cuarta quinta no va a funcionar por eso tiene que estar en segunda si o si por eso les digo que lo pongan el amateur esperamos a que venga nuestro ponente que tarda millones de años no lo puedo creer no puedo creer yo bien y una vez llegamos o sea funciona en torneos y acá como les digo es un truco muy fácil de hacer solamente tiene que poner esa configuración y listo y será un tutorial de cómo conseguir muchas monedas en torneos y como demostración y cajas también pueden conseguir y nada eso para hoy